Continuamos en Mogana Diario, como han podido ver, ayer tuve la oportunidad como venimos comentando de conocer parte de la actividad, de cómo es el día a día en este centro y también de conocer algunos usuarios y usuarias del CAP, pero la intención es conocerles hoy en más profundidad y que nos cuenten en una pequeña tertulia, en una charla distendida, cómo es aquí su día a día de primera mano, por qué les gusta el CAP y cómo les ha cambiado la vida. Claro que sí, venimos aquí, lo comentábamos en el comienzo del programa, ellos hoy son los grandes protagonistas, es verdad que hemos querido poner en valor los servicios, los profesionales con los que hemos estado hablando durante todo el programa, pero cuando pensábamos en el programa pensábamos lógicamente en que ellos prácticamente cerraran nuestro programa con su día a día aquí en el CAP. Sí, entonces viene la parte más importante, en la que los mayores son los verdaderos protagonistas. Ahora mismo les vamos a presentar, en este plato natural nos hemos tenido que distribuir de estas maneras, porque son las circunstancias y bueno, nosotros estamos un poquito alejados, podemos estar sin mascarilla porque ellos son al final un grupo burbuja y están en contacto constantemente, en el día a día. Y bueno, lo primero son las presentaciones, ¿quién quiere empezar? Porque yo ya me sé los nombres, un poquito antes ya nos hemos estado conociendo, haciendo presentaciones en petit comité, pero ahora le tienen que conocer los espectadores. Yo soy Pepa, la cuidadora de Julia Teresa, que está aquí en el CAP. ¿Qué tal Pepa, cómo estás? Bien, bien, bien. Lo primero, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes también. Porque las cámaras siempre dan a veces algo de respeto. Sí, sí, sí. Pero te veo relajada. Sí, sí. Bueno, seguimos, si quieres pasarle... Exacto. ¿Qué tal, Amada? Bien, yo me llamo Amada y soy de Playa de Mova. ¿Qué edad tiene, Amada? 70. 70 años. Bueno, ahora voy a seguir haciéndoles preguntas. Vale. Pero lo primero, conocer los nombres. ¿Quién estaba pasándote el micro, Amada? ¿Qué ha pasado así como un poco desapercibido, pero también forma parte de la charla? Nada, mi nombre es Abel. Soy Abel, como ellos saben. Soy auxiliar aquí en el CAP y soy un compañero más de todos ellos. Ahora vamos a conocerte más, Abel, para que nos cuentes cómo es tu rutina. Y ahora viene una de las personas más mayores del centro ocupación. La mayor de todas y la que abrió el centro. La que abrió el centro. Y se llama como mi bisabuela, que el nombre es... Josefa y Suárez. Josefa, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Que nos lleva viendo ya un ratito y aguantándonos. Bueno, pero estás bien, Augusto. Ese es guau. Ese guau. Yo soy mayor, como yo sí, como yo sí la cuido a todas. Porque tienes tiempo. No. Y ya no te importa regalarlo. Ah, sí. Que eso es lo más importante de la vida, tener tiempo para los demás. Así que no te importa esperar y estar aquí. Sí, sí, sí. Gracias, Josefita. A ver. Seguimos pasando el micro. Ahí la compañera Mónica, que ahora la vamos a conocer. Buenas tardes. Buenas tardes. El nombre es José Luis. José Luis. Y estoy... ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias. ¿Contento por estar hoy aquí? Pues sí. Estoy acostumbrado ya a las cámaras. Claro, es que ya Alejandro lo conocía. Él me decía, él se llama José Luis. Este aquí viene de Bilbao, pero se ha criado aquí ya prácticamente... Bueno, no, te criaste en Bilbao. Sí. Pero después volviste a tus orígenes porque naciste aquí, ¿verdad? Sí, sí. Vine aquí soltero y me casé aquí. Tengo cuatro hijos y ahora estoy separado. Pero bueno. Pero hiciste aquí los arraigos y conociste los amores de tu vida. Sí, mi madre era canaria, para descanse. Mi padre procedía de Valladolid. Y se pegó aquí muchos años de policía en la plaza La Feria. Creo que era antiguamente la comisaría de Las Palmas. Y ya es veterano en la televisión, así que no estás nada nervioso. Sí, él ya me conoce, ya. En alguna contracación, sí. Sí, sí, demasiada. Bueno, y quien le ha dado el micro es Mónica López, profesional del CAP. Del CAP. Cuéntanos, Mónica. Bueno, pues yo soy Mónica, soy la animadora sociocultural del CAP y también la supervisora. Y sustituyó a Isis cuando ella no puede venir. Y tanto el auxiliar como Mónica están aquí para acompañarnos, para participar también en la charla de hoy. Y también hacernos un poco de apoyo, ¿no? De patita, de vínculo. Exacto. Y por último. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien, bien. Por último, pero no menos importante, ¿con quién estoy hablando? ¿Con? Con Josefa Suárez Segura. ¿Qué? ¿Qué tal, Josefa? Bien, bien, bien. ¿Contenta? Sí. Gracias por estar hoy aquí. Sí. De Playa de Mogán, ¿no, Josefa? De Playa de Mogán. La que vendían los del lado de allá. Lo primero que nos ha dicho es que cuando llega el momento de venir al centro, no vienes corriendo porque es muy largo el camino. Ya. Pero que tiene muchísimas ganas de venir. Sí, 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 bueno. Bueno, pues no sé si les apetece contarnos un poco cómo es el día a día en el CAP. ¿Qué es lo que más les gusta de venir aquí? A mí me gusta todo. Todo. El trato. Todo. Las instalaciones. Sí, 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 sí. Y las niñas que tenemos para guardarlo. Esto es un amor y aquellas tres que están allí también. Josefa, ¿cuántos años lleva en el CAP? ¿Cuántos años lleva viniendo? Por lo menos tres, ¿verdad? Más. Por lo menos tres. Más. Más. Yo mi malita. A ver, el pobrecito me daba de comer y yo durmiendo en el carro. Sí, 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 que me declara, ¿verdad? No es mentira. A ver, me daba de comer a mí y yo durmiendo en el carro. Bueno, entonces. Vine muy malita. ¿Y ahora estás mejor? Sí, murió mi marido y después me grabé todas. Pero ya estoy verdaderamente bien. Y eso también es algo que me gustaría preguntarle a todos y a todas, que cómo les ha cambiado la vida, ¿no? Ella llegó muy malita y se recuperó aquí. Sí, señor. Has crecido y has evolucionado de la mano de todos los profesionales. Ok. José Luis, cuéntanos cómo es tu día a día. Por aquí, bien. Muchos años llevo aquí. Primero estuve en el Salobre, en el tablero y al poquito tiempo de abrirse el centro, entré aquí. Así que yo soy casi un veterano como ella. O sea, lleva muchísimos años. Sí, sí, sí. Más de 14 años. Más de 14 años. Conocía a Lola Méndez, que es una maravilla. Bueno, a todas. No decía a nadie. Ahí sí, a poquito tiempo entrar aquí y a Jenny, que se le encanta pinchar, por cierto. Que tenemos al equipo de espectadora, te trate las cámaras, aunque ustedes no las vean. Pero, ya digo, muchos años llevo aquí. José Luis, ¿qué le aporta a usted estar aquí, en el día a día? ¿Qué es lo que destaca de poder venir aquí a un centro y compartir el día a día con otros mayores? Bueno, sobre todo el compañerismo, el que nos llevamos todos bien, y el personal, que es una maravilla. Que te hay que darle un 10 a todos ellos. Eso es lo más importante, ¿no? Sí, sí, para mí sí. El trato, el trato humano. Sí, yo cuando vine aquí vine fatal, 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 fatal. Y de verdad me he recuperado demasiado, demasiado. ¿En qué le ha cambiado la vida al CAP, José Luis? En todo, en todo. Yo tuve una gran desbajona. Me vi en un precipicio, pues de gracia, cosas de la vida. Con depresiones. Y gracias aquí a las gente, que es una maravilla, a la psicóloga, a todos. Me han ayudado mucho. ¿Y las ha superado? Sí, sí. Y aquí estás, contento. Me ha costado, me ha costado mucho. Pero por eso pone en valor toda la ayuda que has recibido. Sí, sí, sí. Y gracias a que contamos con estos servicios, ¿no? Y lo importante que son. Y aquí estoy muy contento. No puedo decirme, hombre, que el día que me jubile, pues de gracia a todos tenemos que ir a donde vamos todos. Pero estoy muy contento con todos. En general, todos. Lo importante es que el tiempo que pasemos aquí, que nos queda disfrutarlo. Sí, sí. Y que lo hagan lo más o menos posible. Y aparte las actividades que se hacen aquí a diario. Aquí tengo una señorita, la Mónica, que cada vez que me manda una actividad, el cerebro se me trastorna. A ver, háblenos un poco de todas esas actividades. Yo ayer estuve en el taller de manualidades y también estuve en el gimnasio con Daura para ver toda la parte de fisioterapia que hacen. Sí, sí. Pero hay más talleres, hay más actividades. Bueno. Hacen también dinamización. Sí, hacemos teatro. Estimulación. Teatro. Hemos hecho teatro. Ella es la directora del teatro. Ahora yo creo que es que se le está apreciando ya una preguntita a Mónica. Sí, sí. Para que nos cuente cómo son esas actividades, Mónica. Es que ya si no paran de mencionarte. Bueno, yo lo que opino es que ellos son los verdaderos protagonistas y los que realmente hacen que haya movimiento en el centro. Y entonces las actividades de las que él habla, pues obras de teatro, a veces escanalifi, pases de modelo, un poquito de todo. Cuando salen de excursión, pues también intentamos que sean parte activa en esa comida. Lo que habla del teatro es que él es uno de los actores principales casi siempre. Ahí donde lo ves, ves. Acto de gringo. Exacto, exacto. Se hace ameno, me imagino, que preparar todas esas actividades en las que ellos disfrutan y se lo pasan bien. Porque disfrutarán muchísimo de hacer teatro, manualidades. ¿Verdad que sí, Amada? Sí. Y porque le da un objetivo. No es lo mismo ir a un lugar y estar estático a estar en movimiento y a tú tener un objetivo. Es decir, tú te preparas una obra y ya te levantas por la mañana ilusionado de que tienes que estar presente por algo determinado. Entonces, esa preparación, ese saber que tienes ya un objetivo en tu vida, que tal día vas a hacer algo y que eres protagonista, que sigues siendo protagonista de tu propia vida. Yo creo que eso es fundamental. Entonces, yo por lo menos mi objetivo en este centro siempre ha sido ese y creo que es lo que no debemos perder la mira ahí. Que ellos se sientan protagonistas de su vida. De su vida. Qué bonito. Me gusta mucho esa reflexión. ¿Coincide, José Luis? Y aparte de eso, también hemos hecho actividades de música, de música canaria. Y la música es importante en la vida, para alegrar los corazones. No, y a más a la fiera, como dice. Bueno, Amada, no sé si nos quiere contar también cuántos años llevan el CAP. Va a ser tres años, pero yo vine muy, muy mal. Me ha ayudado en todo. Me ha sacado adelante. ¿Es diferente la Amada que yo estoy conociendo ahora, la de hace tres años? ¿Sí? ¿En qué ha cambiado, Amada? En todo, porque yo me quedé viuda, cogí una depresión, pasé así no llorando y no salía de la casa. Entonces, imagino que habrá sido importante la atención aquí también del equipo de psicólogas, ¿verdad? Y hacer todas esas actividades, ¿no? Buscarle un objetivo a cada día. Claro, y los auxiliares han sido todos muy amables conmigo. Por lo menos conmigo. Que creo que con todos, pero bueno, yo digo lo que me ha apostado a mí. Bueno, aquí tenemos a un auxiliar, así que puede responder y puede hablarnos de Abel. Ah, sí. ¿Abel ha sido amable con usted? Siempre. Lo quiere mucho, porque al final se hace un vínculo. Al final trabajamos con personas, ¿verdad? Y se acaba queriendo con quien pasamos nuestro día a día. Exactamente, mija. Amada, ¿quiso usted venir al centro? ¿Fue voluntad propia? ¿No estaba del todo convencida? No estaba del todo convencida, pero a mis hijos les dieron que no encendía la luz por la tarde cuando escurecía y cogía la foto de él y me ponía a llorar. Ya. Entonces ellos dijeron, no, aquí no puedes estar. Y aquí estoy. Ya lo primero no quería, ahora no quiero que venga hasta el domingo. Menos mal que tomaste esa decisión que ha sido tan importante en tu vida. Sí, yo creo que esto es un mensaje, ¿no? El que está dando ellos, que nos están contando su día a día, para aquellos mayores que a lo mejor puedan estar en una misma situación y puedan ver en ustedes que hay vida más allá de la casa. A todos los mayores que esto es lo mejor que hay. Que vengan para acá que lo van a pasar divinamente. Sí. Eso es lo que pienso yo. ¿Es usted de participar en las actividades que suelen realizar? Porque yo ayer la conocí haciendo gimnasia y me decía, yo soy súper obediente, yo siempre estoy dispuesta a hacer todo lo que me mande. Sí, es verdad. Y participa en todos los talleres. En todo lo que me mande y pueda hacerlo o lo hago. ¿Y qué es lo que más le gusta? Todo lo que me mande, hija. ¿Para qué le voy a decir no te hago esto, Mónica, si el bien no es para Mónica que es para mí? Exacto, muy bien. ¿Tenemos que hacerlo así? Porque el bien para mí no es para ella. Entonces te lo ponen fácil, ¿no, Abel? O no está... ¡Ay, Abel se lo está pensando! Vamos a ver, no es que me lo pongan fácil. Aquí lo que es una pequeña muestra de guerreros verdaderos, ¿vale? Son verdaderos guerreros, como bien oís. Pues la situación no siempre es fácil, no siempre vienen las mejores condiciones. Muchas veces no vienen queriendo ellos, sino aconsejados. Y en definitiva, a la larga, y por obra de ellos precisamente, porque como decía mi compañera Mónica, realmente son ellos los protagonistas de todo lo que se hace. A la larga se consiguen ciertos resultados positivos para cada uno de ellos. Y luego para nosotros, porque te sientes, ¿cómo digo yo? Realizado en la cosa o beneficiado de ver cómo mejoran, ¿no? Y cómo vuelven a interactuar y cómo su grupo social vuelve a abrirse y no encuentras esas personas encerradas, tristes. En realidad, luego entre ellos son los verdaderos guerreros, porque luego ya el acogimiento, cuando alguien entra nuevo, con esa negatividad, con esa tal... Ellos realmente son los que acogen al que viene. Entonces, yo creo que este mensaje es común entre todos ellos, decir, pues sí, la realidad es que muchas veces no quieren venir o tienen una imagen muy diferente a lo que se encuentran luego aquí. Y luego los resultados son evidentes en la mayoría de ellos. Y de eso, y de eso... Aquí que tenemos a Pepa como cuidadora, te puede decir lo que es para... lo que significa para ella y tal vez lo que ve en su hermana, que incluso casi siempre hay una persona en el centro y una persona en casa, siendo la misma. Pepa arrancaba la tertulia y yo creo que ahora es el turno de que nos cuentes cómo ha cambiado la vida de tu hermana y la tuya también. Sí, sí. Ella ha cambiado mucho después que empezó aquí en el centro para bien, porque aquí se porta muy bien y yo obedece y creo a todas, pero después cuando llega a la casa ya es como si fuera otra persona. Y yo siempre tengo que estar aquí en mi mente y empiezo a pedir las medicinas desde media tarde, desde las siete y media, las ocho, y yo las quiero, yo las quiero y digo, pero si todavía es pronto. No, no, no. Pero por la mañana, cuando le digo, vamos ustedes que tienen que ir al colegio, como un piano, de golpe se pone de pie. Y está muy contento de estar aquí ella con todo, que está muy bueno, todas las chicas, los compañeros y todo. Yo estoy también muy agradecida también por esto. ¿Le costó a su hermana también venir? Sí, primero lo que, me acuerdo que no me, si era esta Onalia, que cuando ella estaba mal en la casa, que estaba acostada, porque cogió una depresión muy fuerte, y le decía a Onalia, dice, ¿por qué no te animas y te vas para allá, para el centro? No, yo no voy, yo no voy. Y tanto fue que se animaron y nosotras también, hasta que por fin vino. Y tengo ese agradecimiento siempre toda la vida. Porque les ha cambiado la vida también, se suman a esa opinión. Aunque a veces se pone un poco furiosa, pero yo a veces me hago la lucha. Bueno, son cosas de la edad, son cosas de la edad. Claro, sí, sí. Pero ella no es muy vieja tampoco, ella tiene 74 años. Bueno. 4 años más que yo. Pero los años pesan. Sí, también. Nosotros que somos jóvenes, ya también, bueno, ella es más joven. Yo soy un pollito. Ella es más joven. Ella es más joven. Sí, pero, sí, soy joven, pero también me gusta tratar con los mayores y hacer hoy, por ejemplo, este programa para aterrizar, ¿no? Y es lo que comentábamos desde el inicio y lo que llevamos repitiendo a lo largo de todo el programa. Yo ahora tengo 25 años, pero me llegará el momento de que me cuiden. Y me encantaría que lo hicieran y vivirlo como lo están viviendo ustedes ahora. Sí, sí, sí. Y que si alguien me tiene que salvar la vida, porque al final es también una forma de decirlo, que alguien me la salve. Sí. Sí, Mónica. Y cuando uno trabaja en esto, realmente cuando tú elaboras un proyecto de vida con ellos, porque para mí es un proyecto de vida vital, tú ya piensas cómo ves tu vejez. Entonces, piensa que tú lo que quieres es que todo vaya mejor, porque tus expectativas cuando tengas la edad de ella será mayor, ¿no? Entonces, yo no me veo una vejez como la que tuvo mi abuela, sentada en un sillón, mirando a lo mejor una tele todo el rato. Yo me veo, tristemente, para el centro en el que estés, dinamizando yo a los profesionales. Ya. Pero, entonces, cuando uno trabaja en esto, pues yo creo que siempre estás ahí pensando cómo te gustaría a ti en la vejez que te tratasen y un poco tú siempre en esa base vas trabajando, en esa línea. Sí, ese envejecimiento saludable, ¿no? A través de la actividad, mental y física, la actividad, ¿no? Es lo que tú dices, ¿no? Pensar en esos mayores de antes, de hace mucho tiempo, que al final, pues estaban en casa y mirando la caja tonta, ¿no? Como se solía decir. Josefita, estás muy callada. Josefita. Cuéntanos cómo es tu día a día aquí. ¿Día? Sí. ¿Cómo es tu día a día? ¿De diaria? Sí, tu rutina en el CAP. ¿Qué haces? Ah, y yo... ¿Sueles llegar por la mañana? Y levantaba por la mañana, hacía lo que podía, y antes de acabar el día ya estaba, en los tomateros. Ah, me pensé, mira bien. Es que yo le iba a preguntar por eso, ¿a qué se dedicaba? ¿A los tomateros? ¿A los tomateros? ¿En dónde, Josefa? Aquí, en Pino Seco. ¿En Pino Seco? ¿Todavía están las marcas ahí en la montaña? Sí, 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 sí. Bueno, y... Hasta Mellosa, la que tenía, está hecha. Y me alegra, me alegra saber, me hacía mucha gracia que Abel me hacía como, antes, no estoy pensando que le pones a recoger tomate a Josefa. Vamos a entenderlo, vamos a... Bueno, lo que hablaba siempre es porque me des idea. Hasta la comida la hacía allá arriba, en la caseta. No, bueno. Josefa, ¿era mejor la vida de antes o la vida que tiene usted ahora? ¿O cada parte tiene su...? No, era mejor cuando yo estaba antes, porque tenía por lo menos mi madre que me cuidara, los niños. Yo no tengo a madre, pues... estoy... que me cuide. Sí. Sí, pero bueno, es que todos vamos a llegar a ese momento de la vida en el que nos tienen que cuidar, ¿no? Todos llegamos a la... ojalá que lleguen todas las edad mía, noventa y cinco años. Exacto. Noventa y cinco años. Es que está rozando los cien años. Sí, sí, ya. Y con su cabeza en su sitio, hablando aquí conmigo, ojalá llegar yo a esa edad. Así de bien y estupenda. Sí. ¿Tienes nietos, Josefa? ¿Nietos? ¿Nietos? ¿Y nietos? ¿Y los cuantos? ¿Y los cuantos? Bueno. ¿Y los cuantos? Porque no sé ni cuántos tengo. Sí. ¡Nietos y bisnietos! Sí, sí, sí. Muchos entonces, muchas familias. Bueno, bueno. Se acerca ahora la Navidad, a lo mejor este año se pueden juntar lo que no pudieron el año pasado. Claro. Y, Abel, como auxiliar, ¿cómo participas en la vida de los mayores? ¿Cómo es su rutina? Más bien es acompañamiento. Yo intento siempre como auxiliar ser una persona que está ahí a su lado para lo que ellos puedan necesitar que no puedan hacer. Realmente no estoy aquí para hacer lo que ellos pueden hacer. Realmente es para acompañarles, para animarles y, en todo caso, intervenir cuando ya, pues, ellos mismos no puedan hacer lo que quieren hacer o lo que tengan que hacer, ¿no? Pero esto es un binomio. O sea, lo que yo les puedo ofrecer en este trabajo que realizamos, ellos te lo devuelven. Como tú bien decías, tú tienes 25 años, pero ellos ya no enseñamos nosotros ni ayudamos nosotros. Ellos, cuando ya convives con ellos, te dan esa lección de vida que te llegan a enseñar de cómo llegar a donde están ellos ahora de la mejor manera. Como bien te decía antes, son gente fuerte, gente guerrera, gente que son capaces de sonreírte por tres cosas. Cuando nosotros salimos por la vida con caras tristes por menos. Entonces, hay una manera de entrar ahí, para mí personalmente, y otra manera de salir. Sales con esa sonrisa y ves el mundo de otra manera porque ellos son los primeros que deberían de estar tristes. Al final el CAP también les ha cambiado la vida a ustedes como profesionales y como personas. A mí sí. A mí sí. Yo creo que es que una vez tú llegas a trabajar con ellos y con ellas, la vida te cambia. Es decir, porque aterrizas en cosas que en la vida diaria banalmente no lo hace. Es más, el proyecto que tenemos con el instituto, aquí vienen chicos y chicas que una vez vienen aquí, les cambia también el chip. Es que por eso es importante visibilizar el trabajo que tienen, que es muy importante. Antes, ¿querías hacer una pregunta? No, que como casi que vamos llegando al final, no me gustaría irme de aquí sin preguntarles por el tema, ¿no? El tema ha sido el COVID. ¿Cómo lo han llevado toda esta situación? Malísimo. ¿Sí? Sí, mi niño. ¿Pero en algún momento les dio miedo? Entiendo que sí, porque esto está afectando a mucha gente. Claro. ¿Sí? Pero no han tenido dudas en vacunarse ustedes, ¿no? No, no. Yo me vacuné ayer. Dos vacunas me puso aquella niña que está allí, que es más mala. Que no paran de pincharla, como si eso no doliera. Esa… Pues no duele, a mí no duele. Esa es otra de las que hemos venido contando a lo largo de todo este tiempo, que ellos han sido ejemplo también para el tema de la vacunación, porque nosotros que nos las sabemos todas, pues no queríamos vacunarnos, pero los mayores no han tenido duda ninguna en hacerlo. No, no. Eso al principio, cuando sucedió, hubo un caso de una persona mayor que cuando había dudas, una persona mayor dijo en alto, yo no entiendo tantos alevas ahora, si nosotros fuimos los primeros en vacunarnos y no sabían ni lo que nos estaban poniendo y nadie protestó, y ahora tanta protesta con la vacuna esta, cuando ya la ciencia ha avanzado un montón, digo, mira, ahí tienen la respuesta. Sí, sí, sí. José Luis quería comentar algo también. Sí, cuando empezó el tema de la pandemia, me acuerdo que yo estaba en la manga, el mar menor, con esto del incerso, un mes antes de empezar, y la gente, los canarios que estábamos allí en el hotel, estábamos con miedo, pensando, claro, nos habíamos informado de lo que pasó en Tenerife, y creo que fue en La Gomera, que fue un primeros contacto. Sí, fueron las primeras islas. Y gracias a Dios, bueno, no pasó nada, y al poquito tiempo, fue en marzo, fue cuando nos confinaron a todos, de verdad, cerraron el CA, te viste encerrado en tu casa, y esta gente, de verdad, hicieron una cosa muy bonita, iban los auxiliares a las casas a hacer actividades. Ay, qué bueno. Hacer actividades porque si no, estar ahí encerrado, y malamente porque salías con miedo a la calle, porque veías a la Guardia Civil, al ejército, te paraba, ¿a dónde va usted? Pues mire, que voy a la farmacia, ¿y cómo sé que usted va a la farmacia? Y digo, oye, hombre, pues acompáñeme. Ya. Pero, gracias a Dios, ya me puse aquí, me pusieron las dos vacunas, y estos días me pusieron la de la gripe, la de esta de la... La tercera. La de reforzo no me la pusieron por la edad, que es a partir de los 70 años. Exacto. Pero bien. ¿Y usted, Amada, cómo lo vivió? Yo encerradita en mi casa, mi hija. Sí. Pero qué bueno que también acudían auxiliares a su casa. Sí. No perdieron esa vinculación, ¿no? No, 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 no. Qué bueno. Y nosotros teníamos una dificultad, estábamos encerrados, pero ellos, había gente trabajando aquí, cualquier problema que tú tuvieras, los llamaba y te ayudaba. Bueno, bueno. Y Pepa, ¿tú habrás notado también muchísimo esa ayuda? Con mi hermana también, que iban allí para hacer las actividades, y bueno, yo también aprovechaba y también estaba un rato allí también con ellos. Claro. Y estudiábamos allí, sí, sí, muy bien. Se han portado de maravilla. Qué bueno. Esto se me merece un 10. El centro es más que las clases que tenían antes de los niños, porque aquí nos enseña mucho y mucho cuidado con los otros. Ya. Porque todas las auxiliares, no una sola, todos tienen mucha responsabilidad con los otros. José Luis quería contestarle, yo creo que algo que estaba diciendo. Sí. Cuando yo vine aquí al centro, me acordaré toda la vida, las actividades las hacíamos en el comedor. Eran unas 35, 30 o 30, poquita gente. Y no había piscina, salíamos a las 12 y media, ellas con los coches del ayuntamiento nos alcanzaban al domicilio, nos iba a recoger por la mañana, de verdad que esto ha hecho un cambio total. Y tengo que aplaudir a las autoridades del ayuntamiento y a ellos también que han trabajado con todos nosotros. De verdad que... Más que un 10, no es un 20. Y esto porque es un cielo. Porque a mí me quiere. No sé si ahora me querrá, o Lola, o Isis si me quiere, ¿no? Que estamos queriéndote cada vez menos. Yo creo, aprovechando que José Luis está diciendo eso, no nos podemos ir de aquí y despedir esta tertulia sin que le manden un mensaje a los dos profesionales que tenemos aquí presentes. Porque yo creo que están dejando constancia de que les quieren muchísimo. Bueno. Mucho, mucho. Y a esta que tengo aquí, y a aquel que está allí, a mi niño querido. Mira, ¿se lo pasan bien? Muy bien. Sí, de verdad que aquí, esto aquí es, bueno, mejor que en tu casa. Claro, mejor, ahí lo están. Hombre, mi casa no me tratan mal, gracias a Dios. Yo no me faltaba eso. Un mensajito aquí para las casas. Gracias a Dios que tengo una hija y mi yerno que viven conmigo y un niño que lo crié yo. Un morenito como el señor ese. Igualito. Lo crié con quince días de nacido. Ahí está, nuestro compañero Fabio detrás de las cámaras. Con quince días. Todavía tenía el ombliguito, fíjate. Y lo he criado y todavía vive conmigo. Bueno. Pero bien, me ha dado mucha... Claro que sí. La familia en casa es muy importante, pero aquí también tienen otra familia. Ellos más que una familia, de verdad. Más que una familia, incluso. Yo sé que si un día me pasa algo que Dios no lo quiera, me acordaré mucho de ellos. No me gustaría verme en una cama empotrado porque para verme así, que Dios me lleve. No, pero bueno. Pero gracias a Dios estoy bien, salgo por las tardes a pasear con mis dos perritas y así hago la vida. Pues ya saben ustedes lo que significa para la vida de ellos y de ellas. Josefita, ¿le quieren mandar un mensaje a Abel y a Mónica? De cariño. Un mensaje para Mónica y para Abel. ¿Qué les tendría que decir? ¿Yo? Sí. ¿Usted les quiere? Que estoy aquí bien con ella. Sí. Que el día que no vengo, no me acuerdo si no de ella. Porque estaba siempre en mi casa sola y siempre la tenía aquí. Qué bueno. Porque me cuidaba muy bien. Qué bueno. Me alegro. A mí me alegra escucharles a ustedes y verles tan contentos y contentas. Son todos muy buenos con... Coja el micro, Amada. Amada, tiene un nombre precioso. Gracias. Que aquí, donde hice a la última auxiliar, son todos muy amables con las personas. Y todo lo que los haga falta está en ellos. Pues si quiere ya mirarlos y decírselo mirándole a los ojos, tiene Abel detrás al ladito y le quiere decir algo a Abel. A ver, ¿quién sabe lo que yo le quiero decir? Sí, es que yo soy una sensacionalista. Esta y Mónica igual. Yo nunca de Mónica tenía nada. Bueno, yo con ninguna tenía nada que decir de mí. Me alegro muchísimo, Ope. ¿Terminamos la ronda de mensajes con Pepa? Vale, sí. Pues yo también estoy muy agradecida con Mónica. Bueno, con todo. Con las chicas y todo. Porque se han portado muy bien con Tere. Porque ella a veces se pone un poquillo que no quiere hacer las cosas. Y las obliga a Mónica, por lo menos que ella me lo dice. Y digo, Mónica es... Pero muy contenta con todo. Pues no sé si ya para finalizar, ¿quiénes los profesionales sellar? ¿Con algún feedback? ¿O algo que les haya quedado en el tintero por decir? No, yo creo que ellos lo han dicho todos y ellas. Y que nada, que aquí les esperamos. Que estamos aquí para ayudar, para acoger, para querer. Y que lo intentamos hacer lo mejor posible. Y que si nos necesitan, pues que no duden. Y yo nada, yo... Como siempre muy agradecidos a ellos. Ellos siempre tendrán una sonrisa y unas gracias por nada. Porque realmente es por casi nada. Siempre te las darán. Lo que sí me gustaría invitar a la gente que esté estudiando esto. Y que tenga la vocación. Porque esto forma parte de una vocación para que las cosas salgan bien. Invitaría también a los chavales. Ya no siempre las mujeres, como siempre está visto aquí, los chavales. Gente que tenga la vocación de ayudar y de compartir, de empatizar. Pues que es un trabajo gratificante en todos los sentidos. Ahora que mencionas lo de las mujeres, comentábamos que también era muy interesante tu perfil por ser hombre. Porque aquí normalmente lo que vemos son a mujeres. Claro, exacto. O sea, está como siempre ha sido... No sé, yo cuando empecé con esto era muy particular porque yo estaba... Mi mundo era otro totalmente diferente y yo vi lo que hicieron con mi abuela en su día. Y a mí me impresionó tanto que dije, quiero hacer esto. Y fui. Sí que es verdad que me encontré un mundo totalmente de mujeres. Trabajo con mujeres, pero yo encantado. Encantadora. Pero sí que es verdad que ese mundo se ve de mujeres. Pero vamos, que a nivel de ellos yo tenía esa particularidad, ese miedo inicial. Ese miedo no, ese temor porque, claro, no dejo de ser un hombre que tengo que intervenir en ciertas ocasiones. Y entonces siempre dentro del respeto y de la libertad de la persona, que ella es la que te pone las fronteras, tienes que ser cuidadoso. Pero a la larga se ve esta labor. Una vez que estamos aquí todos, es una familia. Se ve que es un acto profesional y no hay ningún tipo de problema. Y como ya te digo, es más gratificante que otra cosa. Cuando es vocacional, claro. Pues a nosotros nos ha encantado esta charla. Sí, a mí me ha encantado. Espero que ustedes también se vayan contentos y contentas. Y sin despedirlo, hoy estamos hablando de cuestiones personales, pero yo propongo, se lo he dicho también a las compañeras, de intentar hacer algunas tertulias para hablar de lo que quieran, para que se expresen, para escucharles, para preguntarles. Porque muchas veces les preguntamos a mucha gente que creemos que sabe de todo, pero yo creo que nuestros mayores están muchas de las respuestas. Así que desde Radio Televisión Mogán, por lo menos ahí, ponemos la propuesta. Ha sido positivo, entonces. Me alegro muchísimo. Gracias. 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 Bueno, venga, vamos a... Vamos a aplaudir todos. A seguir con un aplauso, pero por último vamos a terminar con un final dulce, porque tenemos música en vivo preparada. A continuación nos va a acompañar la moganera y cantante Aileen Pando, que ya está aquí esperando detrás de las cámaras, pues para finalizar este programa de una forma más amena, porque al final la música nos alegra los corazones y eso es lo que... y hoy queremos terminar con los corazones muy contentos. Bueno, pues... Hacemos una parada para prepararlo todo y a la vuelta vamos a despedir este mogán a diario con música en directo. Exacto. ¡Gracias!